Gracias, Presidenta. Señor Presidente del Gobierno, el Estado español es el séptimo exportador mundial de armas y el incremento de las exportaciones españolas no se ha acompañado de medidas adicionales de análisis del riesgo y de control, lo que aumenta el peligro de uso de estas armas en crímenes contrarios al derecho internacional. Además, los contratos se aprueban con un secretismo que se ampara por una ley de secretos oficiales que viene de los tiempos de la dictadura franquista. Mire, señor Sánchez, se lo voy a decir directamente. Seguir con los negocios con el régimen saudí, como si no pasara nada, daría a los déspotas de todo el mundo luz verde para asesinar a opositores y para masacrar a población civil de una forma impune, siempre y cuando tengan suficiente dinero e influencias para comprar armas en nuestro país. Y esto es algo que no podemos permitir. Es vergonzoso que España no tenga un suficiente nivel de compromiso con los derechos humanos como para posicionarse ante sus socios comerciales y hacer respetar y cumplir simplemente las condiciones establecidas por el Tratado Internacional de Armas al que estamos vinculados, que dice claramente que antes de que se produzca una transferencia de armas, el gobierno proveedor debe evaluar los riesgos asociados a la transacción conforme a estrictos criterios. Por ejemplo, que las armas no se utilicen en crímenes de guerra o violaciones de los derechos humanos. Y si existe un riesgo sustancial de que esto ocurra, entonces no hay que autorizar la transferencia. Aquí entra la discrecionalidad del gobierno, que se basa en un criterio de oportunidad. Se debe ver qué se está vendiendo y a quién se le está vendiendo. Y se debe decidir. Y esto fue lo que detectó el Ministerio de Defensa a principios de septiembre. Y esta decisión fue luego desautorizada por su gobierno, posteriormente por miedo a perder un contrato de Navantia. Una chapuza, porque además esta desautorización se produjo sin que la acción diplomática española hubiese asegurado que Arabia Saudí, fíjese el régimen de Arabia Saudí, se permitiera sacarnos los colores y nos chantajeara diciendo que un contrato va con el otro. Esto además añade más sonrojo a la situación. Desgraciadamente, no es la primera vez que ocurre esto. Se lleva mucho tiempo vulnerando el derecho internacional, como ya ocurría bajo el gobierno del Partido Popular y como ya muchas organizaciones no gubernamentales avisaron. España debe poner fin a todas las transferencias de armas a Arabia Saudí, incluyendo las exportaciones directas, las indirectas, a través de otros países, mientras exista un riesgo sustancial de que van a ser utilizadas para cometer violaciones graves de los derechos humanos. Sea en Yemen, en la propia Arabia Saudí o en otros sitios. Y, desde luego, debería negarse a servir de cooperador necesario, como pasó con la venta de esas 400 bombas supuestamente inteligentes, porque solo matan yemeníes o saudíes, o no me acuerdo cómo era, pero un cooperador necesario para que burle el bloqueo que le imponen otros países, porque esas bombas que se les vendieron no eran de fabricación española. No se estaba fomentando la industria nacional. Hemos sido simplemente elementos para burlar un bloqueo. Desde el Parlamento, es nuestro mandato ético y democrático exigir al gobierno que paralice la exportación de armas a países en conflicto, si existe el riesgo de que sean utilizadas, como en este caso, para masacrar a la población. Le emplazamos a que sitúe a España junto a países que sí que acatan el derecho internacional, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, Bélgica u Holanda, a los que hay que imitar, también en materia de defensa. Y para aquellos que entran en la dicotomía de tener que elegir entre empleo o muerte por inanición, vaya por delante que, compromiso, somos solidarios con los trabajadores de Navantia. Nos preocupan los sobresaltos que han tenido con las contradicciones de este gobierno sobre las cancelaciones de contratos. Pero no debemos olvidar que los últimos responsables de este perverso debate son los gobiernos que, de manera coordinada, los anteriores y este, deberían estar trabajando o haber trabajado para buscar la mejor alternativa para acabar con la dependencia de la producción de armas que atacan directamente a la población civil. Por tanto, queremos aprovechar para instar a su gobierno, señor Sánchez, a que analice y elabore alternativas reales y sostenibles a Navantia, que nos las traiga pronto, porque no podemos depender de la venta de armas para la supervivencia del trabajo de miles de familias. Y esto es algo, desde luego, que nosotros tenemos recursos para hacer. Lo que no permitiríamos a un gobierno democrático, señor Sánchez, es que llegase a instalarse en el cinismo, en la cobardía y en la estrachez de miras. El asesinato del periodista Khashoggi ha sido un fuerte golpe de atención, pero esta situación viene de antes. Y, aprovechando también que el Consejo Europeo se ha dado luz verde a la cumbre con la Liga de los Estados Árabes, señor Sánchez, le pido que dé un paso al frente que abogue por un consenso europeo para poner mayor control en la venta, no solo a Arabia Saudí, también a Egipto, que pueda hacer un potencial uso de armas en la represión de protestas, o también a Israel contra la población palestina. Exigimos un frente común europeo, una posición común europea. Siga la estela de la señora Mogherini. Hace falta un liderazgo para acabar con los conflictos. No lo que ha hecho el señor Casado, que se ha ido detrás de usted a Europa para lloriquear sobre el proyecto de presupuestos. Y luego, esta deslealtad institucional gravísima nos la disimula hablando de Venezuela, como siempre. No, yo hablo de un liderazgo en serio. Un liderazgo que entienda que hay que salir fuera a intentar resolver los conflictos que hay en nuestra periferia y también hay que hacer frente dentro a la amenaza de la oleada populista y xenófoba. Porque es momento de que planteemos cara a estos peligros. Por una vez podemos ir a la amenaza de la pandemia.